Y pues bueno, nos encontramos en el gameplay contra este robot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaciendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ciertas ¡Suscríbete! 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 Genete, jamás imaginé que tú ibas a mi salvación. Ya vete, antes de que Estraga sepa de tu llegada. Cuando te encontré, dijiste el séptimo sello no se rompió. Pero... había oído antes esas palabras. Abaddon dijo lo mismo justo antes de morir. ¡Suscríbete! 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 Los rayos. Rediriquen los rayos. Los rayos. Rediriquen 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 los rayos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hacer un ataque dig champion En fin ¡Lo jodê! De hecho, ese es el punto que me voy a tomar, ¿no? Yo creo que ya tengo a rodar, ya estoy tampoco. Voy a acabar cargando, pero bueno, ya creo. No sé qué vamos a tomar los machos. No solo uno. Vamos a ver si podemos estar. Este es el de los cubos. No, está bien. No, 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 no.